Yuchu tenemos nueva reacción, estamos reaccionando a todos los que pasaron a la gran final, en este caso Israel no pudo pasar pero es un artista que me gusta mucho y lo voy a hacer igual porque puedo y porque quiero y porque lo amo y porque quiero y me enamoré del artista de Israel, así que urgentemente vamos a reaccionarlo, no pudo ser pero se ganó un fan en Argentina Así que nada, vamos a verlo, para mí igual fue erróneo que no haya pasado en la final Fue porque él desde un principio es un gran artista Y se acaban de perder este artista que no esté en la final, se lo acaban de perder Vamos Tengo que destacar también que él es un gran artista, canta y baila Cosa que hay muchos artistas y cantantes en Eurovisión que solamente son cantantes y no acompañan con un performance Que él tiene el condimento de cantar y bailar al mismo tiempo La locura, mire lo que es ese escenario Y como dice, arriba Una locura La explosión de Del estribillo Igual estoy alegre por donde llegó, ¿no? De la representación de la comunidad LGBT hasta acá Por suerte tenemos mucho, no mucho, pero sí tenemos varios de la comunidad representando que pasaron en la final Así que siempre vamos a estar apoyando a la comunidad LGBT siempre Y David lo ama Una locura Amazing baby Lo da todo Tiene una fuerza, una potencia Una locura Me gustó ese parate, ese breakdance, ¿no? Con una fuerza, una potencia Sigo sosteniendo que para mí es un error que no haya pasado a la gran final Porque es un artista completo Let's go baby Let's go Y como dice Una locura El estallido Ese es una locura I am Let me down Una locura I love you Hay un video que se está haciendo meme en Twitter Que está él, Laura Pausini, Mika Y hay un señor también Y se están salvando Y casi me hacen un beso en la boca Como que, ¿entendés? Bueno, hasta acá llegó Israel Vamos a estar reaccionando Igual siempre a David Porque la verdad que Me encantó Así que me agarro a David como artista Obviamente la gente de Israel Pueden seguir reaccionando Pueden seguir viendo las reacciones que voy a hacer con Eurovisión Pueden dejar también sus favoritos en los comentarios O artistas de Israel Que quieren que reaccione Aquí vamos a estar Muchas gracias Y nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias!